Noticia Michoacán, pioneros en la información. La oportunidad que nos da para que la ciudadanía se entere de las acciones de la Defensoría Pública y reconocer y agradecerle primeramente al Presidente Municipal, Luis Felipe León Balvanera, porque gracias a una gestión de él y la oportunidad de contar con un espacio ya físico dentro del Ayuntamiento, para que un defensor público, en este caso será el licenciado Jorge Valdés, pues pueda despachar directamente de estas instalaciones. De esta manera se va a coordinar tanto con la sindicatura como la instancia de la mujer, con el DIF, con el área jurídica y con los mismos regidores que tengan temas jurídicos de la ciudadanía, pues directamente el defensor público pueda atender y si es necesario llevar a juicio el asunto que se requiera. Esa va a ser la función. NM Noticias, pioneros en la información.